bueno si el barril salsa añeja les envía un cordial saludo de bienvenida en pocos segundos iniciamos la transmisión de una selección de temas que tengo acá del disco 1 vamos a seguirla disfrutando voy a compartir los temas los mejores temas seleccionados de este álbum entonces es para mí un placer compartirlos con ustedes acá en este canal de el barril salsa añeja entonces ya en pocos segundos iniciamos con el primer tema sabroso de esta colección bueno mi gente iniciamos con este temita saboroso vamos a disfrutarla vamos a disfrutar estos temitas entonces arrancamos arrancamos mi gente floro ya me enteré que ya encontraste a tu perrita entusiasmada con la salsita en un tremendo bembe el escobero que no sabía avisó a floro y a la policía y la fueron a buscar que me la traiga si está viva que me la traiga si está viva que me la traiga si está viva me dijo nada habló y llamo 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 a la policía y la fueron y la fueron a buscar mamá y la fueron a buscar mamá Música En los caberos que no sabía En un lado, Flore, 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 Flore La perre mía, tú En un lado, Flore, Flore Ahí la fueron, y la fueron a buscar En un lado, Flore, Flore Estaba, miren, un tremendo bacana En un lado, Flore, Flore Flore, Flore ¡Suscríbete! Bueno, un saludo para toda la gente que nos ve y nos escucha Estamos acá transmitiendo desde la ciudad de Ibagué Un poquito con ustedes, compartiendo la música Porque como saben, a los que nos gusta la salsa añeja Esto nos encanta, escuchar la buena melodía Entonces hacemos una pausita acá para que no nos vayan a silenciar el video Entonces vamos a seguir con este temita sabroso Les envío un saludo, gracias por el apoyo Recuerden que esto es sin ánimo de lucro Compartiendo por ahí una horita, una horita y media con ustedes La buena música para que ustedes la escuchen Para que conozcan acá que se programa en el barril Salsa añeja, entonces nos vamos con este temita sabroso Hoy me siento emocionado y me pongo a recordar Recuerdo la brisa antillana sobre las olas del mar Y veo a la mujer cubana reposar bajo un palmar La nostalgia se me amplía y llego a desesperarme Y pienso en ti Cuba mía Cuando podré regresar a ver tu playa dorada Y el sol meterse en el mar Con tristeza y pesadumbre Hoy recuerdo de aquel día Que dejé la islita mía Familiares y costumbres Dando un sol que ilumine Esta mala situación Que oprime mi corazón Y me entristece toda el alma Al no estar en mi tierra Cantándole un bello con el son El son no se ha ido de Cuba No seas tan bien mentiroso El son se canta en La Habana Ese es el son más sabroso El son es lo más sublime Va a alegrar el corazón Se debiera de morir A quien no le gusta el son Yo me lleno de emoción Cuando canto aquí parado La garganta se me inflama Se me ensancha el corazón Y el son, el son no se ha ido de Cuba No seas tan bien mentiroso El son se canta en La Habana Ese es el son más sabroso No sigan mintiendo a nadie No seas tan bien mentiroso No muere, no muere, no muere Nuestro son 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 No muere, no muere No muere, no muere Nuestro son No muere, no muere No muere, no muere Nuestro son El son no se ha ido de Cuba No seas tan bien mentiroso El son se canta en La Habana Ese es el son más sabroso Comienza más a la gente No seas tan bien mentiroso El son se canta en La Habana Ese es el son más sabroso Bueno, seguimos acá escuchando la buena melodía en el Barril Salsa Añeja No seas tan bien mentiroso No seas tan bien mentiroso No seas tan bien mentiroso El son tan bien mentiroso El son más sabroso El son más sabroso Gracias por ver el video. 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 Vamos con este tema que es uno de mis favoritos. Se titula Borinquenbella. Es el número 075 de esta carátula de TNT Band. Vamos a escucharlo sabroso. Rogando que no nos van a silenciar el video para que ustedes puedan escucharlo. Entonces arrancamos con este número 075 Borinquenbella para acá para todos los seguidores de El Barril Salsa Añeja. Hace mucho tiempo que estaba esperando. Hace mucho tiempo que estaba esperando que llegara el tiempo. De enfrentarnos. Borinquenbella. 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 TNT Band. 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 Y Borinquen, ven pa' que me veas, como yo te canto, Borinquen, 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 de la tierra de mis amores, Corrico Borinquen, Borinquen mi tierra, donde, donde yo nací, oye que te canto, Borinquen. Borinquen, ven pa' que me veas, como yo te canto, Borinquen, de la tierra de mis amores, Borinquen, ven pa' que me veas, como yo te canto. Borinquen, ven pa' que me veas, como yo te canto, Borinquen, de la tierra de mis amores, Borinquen, ven pa' que me veas, como yo te canto, Borinquen, ven pa' que me veas, como yo te canto. Borinquen, ven pa' que me veas, como yo te canto, Borinquen, ven pa' que me veas, como yo te canto. Borinquen, ven pa' que me veas, como yo te canto, Borinquen, de la tierra de mis amores, como yo te canto. Borinquen, ven pa' que me veas, como yo te canto, Borinquen, ven pa' que me veas, como yo te canto. universal, para que lo disfruten, Aquilino y suena aquí, en el Barril Salsa Añeja a tu veras, que bueno está mi sol el son de lo más sublime para el alma divertir se debiera de morir quien por bueno no lo estime Aquilino a tu veras, que bueno está mi sol a tu veras, que bueno está mi sol pregúntale a esta linda que son de lo de verdad que tiene misión cubano que se nos tiene rival quien se llama Margarito a tu veras, que bueno está mi sol a tu veras, que bueno está mi sol Fernandito a tu veras, que bueno está mi sol ven tu veras, que rico y que bueno está mi sol a tu veras, que bueno está mi sol baila, 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 baila mi sol sabroso a tu veras, que bueno está mi sol a tu veras, que bueno a tu veras, que bueno está mi sol que yo te lo traigo con salsa y sabor a tu veras, que bueno está mi sol yo te lo juro mulaza con los santos de mi debozo a tu veras, que bueno está mi sol a tu veras, que bueno está mi sol aquí lindo a tu veras, que bueno está mi sol baila, baila, baila mi sol sabroso a tu veras, que bueno está mi sol oye mi sol mi sol con salsa a tu veras, que bueno está mi sol a tu veras, que bueno está mi sol música A tú verás, qué bueno el tamizón Oye Aquilino, no la lleves para el rincón A tú verás, qué bueno el tamizón Tú verás, tú verás, tú verás, qué bueno y qué rico tamizón A tú verás, qué bueno el tamizón Bueno mi gente, ahí teníamos Aquilino Sabroso tema, golpeadito también Como un montunito sabroso Entonces vámonos con este temita mi gente Recuerden un gran saludo de acá de parte de El Barril Salsa Añeja Seguimos aquí en sintonía Escuchando lo mejor de este disco Salsa Abra para Bailar Disco 1 Nos vamos con el número 078 La Mafia de la Narváez Salud Gracias por ver el video. 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 ¡Excelente! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y Cantaba ¡Suscríbete para bailar y ¡Suscríbete y ¡Suscríbete y ¡Suscríbete ¡Suscríbete y mírame ¡Suscríbete y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete Y ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Bueno mi gente ahí teníamos este tema tan sabroso de la Brooklyn Song acá comprendemos la clave acá en el barril salsañeja explicamos cómo tocar una conga cómo hacer una base de conga en salsa una marcha de martillo en bongó Enseñamos a comprender eso Lo más importante, la clave Los tiempos Aprender a disfrutar la salsa como tal A bailar También explicamos lo básico Acá de salsa en el barril salsañeja Entonces seguimos acá Disfrutando mi gente Acá sin ánimo de lucro Los que nos gusta la buena melodía El golpe sabroso Entonces seguimos acá Disfrutando este álbum El disco 1 Salsa brava para bailar Seguimos escuchando Vámonos con este tema sabrosito De Sociedad 76 Saboroso para el bailador Salsa añeja Con la clave Se encerró y tambores Por toquera se oye una rumba Los ruberos mueven los pies Al compás de mi uva Si yo la canto Si señores Con muchísimo sabor Que si yo la canto Si señores Con muchísimo sabor Marquen bien los brazos Oigan bailadores Para que mi rumba Tenga calidad Oigan bailadores Marquen bien los brazos Que al son de tambores El barril Salsa añeja Pero mira que es esa caballero Marquen bien los brazos Oigan bailadores Que yo les digo la rumba En el compás de mil tambores Es que en los pasos Oigan bailadores Porque esta rumba no es de estudiantes Esta rumba es de profesores Es que en los pasos Oigan bailadores Oye, me llevo ya para acá Que una nota nueva tú vas a agarrar Es que en los pasos Oigan bailadores Oigan bien lo que yo les digo Esta es la rumba de cien sabores Oigan bailadores 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 que porque escucho salsa vieja por el sabor dicen que el hijo de Lola se fue para Nueva York pensando que ahí las cosas andaba mucho mejor era un domingo en la tarde cuando desapareció muchos dicen que lo vieron en un barco que se arrepió la pobre Lola se quedó sola porque su hijo se fue para Nueva York la pobre Lola se quedó sola porque su hijo se fue para Nueva York la pobre Lola Lola va desesperada pues de su hijo las razones nadie le daba pero de pronto amigos de la barriada le dicen Lola no te preocupes que tu hijo es de Nueva York la pobre Lola la pobre Lola se quedó sola porque su hijo se fue para Nueva York siempre le decía siempre le decía a la gente siempre le decía a la gente no vayas a vesturar que el idioma es diferente y tú no lo sabes hablar guárateme la pobre Lola la pobre Lola se quedó sola sola, solita porque su hijo se fue para Nueva York sin su visa de paseo el negrito se marchó a gozar de aquella rumba que se vive en Nueva York a todo confort la pobre Lola se quedó sola porque su hijo se fue para Nueva York y a todos los viajeros que cuando llegaban la pobre Lola preguntaba que le dieran razones que su hijo pero noticias la bien en agua la pobre Lola la pobrecita se quedó sola sola, solita porque su hijo se fue para Nueva York un saludo para mi gente de Panamá, Venezuela Nueva York, Miami, Chicago Puerto Rico y mi linda Colombia ¿Qué vamos a hacer? ¡Gózalo! ¡Oye Lola! ¡Tengo a tu hijo! Ahora la vida Lola se encuentra contenta su hijo regresó de Nueva York se acabó el sufrimiento se acaban las penas después de tanto tiempo juntitos los dos ay la pobre Lola la pobre Lola bueno mi gente vamos con este temita de mi sonero favorito el sonero mayor excelente por ahí está su sobrino Moncho Rivera también excelente los invito a que escuchen temitas de Moncho como interpreta los temas de su tío Ismael Rivera excelente como canta entonces vamos a escuchar este temita de Ismael Rivera el Nietzsche yo soy un Nietzsche que salí café con leche me colé en una fiesta a la cual no me invitaron y me echaron me votaron cuando quise regresar a vacilar con la negrita a coro todas dijeron maelo vuelve atrás con tu blanquita y me echaron que mira me votaron bueno mire este sabor mire este sabor el Nietzsche por eso yo me voy con mi cantar a otro solar ese sonero escuchan ese sonero y dice muy sabroso mi gente y viene el mambo goza mi rumba en el solar goza mi rumba rumbero vive mi rumba sonero goza mi rumba en el solar no ves no ves no ves que los Nietzsche son pa' gozar goza mi rumba en el solar abre la puerta que quiero enterar goza mi rumba en el solar para mi rumba no quiero barreras goza mi rumba si me dejas la puerta abierta te digo que este ni que se cuela goza mi rumba en el solar yo soy maelo te digo no creo en colores goza mi rumba en el solar oye mami te traigo mi rumba y no quiero que llores goza mi rumba en el solar boro 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 pa' gozar goza mi rumba en el solar ¡Eguajey! goza mi rumba en el solar yo quiero vacilar con las negritas y las blanquitas goza mi rumba en el solar porque yo soy un negrito pero estoy creyendo en colores goza mi rumba en el solar vive mi rumba María Buena no quiero que llores goza mi rumba tú no ves tú no ves tú no ves que los negros son pa' gozar goza mi rumba en el solar 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 ven a escuela zapato viejo dímelo goza mi rumba en el solar goza mi rumba de la rumbero que es el manglar goza mi rumba en el solar tú no ves que los niches son para gozar para gozar goza marida de la rumba te traigo mi rumba buena goza mi rumba en el solar tú no ves tú no ves yo quiero ponerte a bailar goza mi rumba en el solar goza mi rumba ahí estaba ese coro ahí estaba ese coro goza este ritmo en el solar el solar es un espacio grande como una casa como un patio donde se reunían a bailar a disfrutar a tocar percusión entonces eso dice el solar goza mi ritmo en el solar entonces seguimos escuchando la melodía mi gente aquí en el barril salsa ñeja vamos con este temita de la orquesta la innovación es el número 092 del disco salsadora para bailar disco 1 la mujer de hoy en día no tiene comparación guagascar 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 bailar mambo y se da su asilo ellas dicen que eso es parte de la civilización ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Donde lleves el dolor Tres cosas hay en la vida Salud, dinero y amor El que te deja tres cosas De las gracias a Dios te lo digo yo Baila negra, cosa negra Donde lleves el dolor ¿Cómo, cómo, cómo vas a llevarte De la pena y el dolor Trajemos de rumba Y cantando bajo el gol Baila negra, cosa negra Donde lleves el dolor ¡Ven, ven, 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 ven! Oye, de la vida, ¿cuál aquí? Baila negra, cosa negra Donde lleves el dolor 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 ¡Baila negra, cosa negra! Bailando, bailando, yo la vi con el negro con sed Yo no sé lo que es de ti, celo, celo, celo y no sé por qué Baila negra, goza negra, donde nieve el dolor Tú sabes que es para mí Escucha eso, Maracay Para Venezuela, de la innovación Para las realistas de Panamá, Puerto Rico, Miami, Chévere Para Venezuela, de la innovación Para Venezuela, de la innovación Baila negra, goza negra, donde nieve el dolor 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 Bueno, ahí teníamos este temita también saboroso Bueno, nos vamos con este otro temita El 096 De la orquesta fantasma Vámonos con Moncho Se llamaba Moncho Y fue un buen timbalero Y sobre todo Fue un gran amigo De esos amigos Que todo lo han Y nada piden Como recompensa Amaba la música Y el sabor rumbero Lo llevaba dentro Dentro de su corazón Y tanto fue así Que tocando el timbal Amando la música Nunca su vida perdió Todos lo lloramos Como a un hermano Sus padres y amados Quedan desconsolados La música pierde Un gran valor Pero no me digan Pero no me digan Moncho vive en vano Pero no me digan Moncho vive en vano No, 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 no No, no, no No, no, no Sigue tu camino Moncho Y llegarás al cielo El Señor te espera con los brazos abiertos Sigue ya tu camino, no, no te desespere El Señor te está esperando porque mucho a ti te quiere Sigue tu camino mucho, que llegarás al cielo El Señor te espera con los brazos abiertos Todavía está despierto, ya más camino a la gloria Tu bondad fue voluntaria, tu camino no es incierto Sigue tu camino mucho, que llegarás al cielo El Señor te espera con los brazos abiertos Que yo lamento, yo lamento que te hayas ido Lo lamento con el alma, pero sé que hay en la gloria Te espera el mejor amigo Sigue tu camino mucho, que llegarás al cielo El Señor te espera con los brazos abiertos La vida a veces duele ser corta Aunque te parezca larga A veces la vida es dulce y hay veces que es muy amarga Sigue tu camino mucho, que llegarás al cielo El Señor te espera con los brazos abiertos En la vida es importante tener buenos sentimientos Y no será necesario sentir arrepentimiento Sigue tu camino mucho, que llegarás al cielo El Señor te espera con los brazos abiertos 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 Sigue en tu camino mucho, que llegarás al cielo, el Señor te espera con los brazos abiertos. Te recordamos, querido amigo, y hoy te decimos con cariño, sigue en tu camino, sigue andando. Sigue en tu camino mucho, que llegarás al cielo, el Señor te espera con los brazos abiertos. Este camino llevo mucho, que estaba marcado, para que tú siempre seas perdonado. Sigue en tu camino mucho, que llegarás al cielo, el Señor te espera con los brazos abiertos. Poncho te digo, tú estás en lo cierto, sigue en tu rumbo, yo te digo, sigue bien despierto. Poncho te digo, sigue en tu camino mucho, que llegarás al cielo, el Señor te espera con los brazos abiertos. Que esta es una gran pena, haberte perdido mucho, fuimos sinceros amigos, fuimos tus seres queridos. Poncho te digo, sigue en tu camino mucho, que llegarás al cielo, el Señor te espera con los brazos abiertos. Que noche terrible, que noche terrible, que noche terrible aquella, que noche terrible aquella, donde murió tanta gente, sus familiares lloran, fueron almas inocentes. Y sigue en tu camino mucho, que llegarás al cielo, el Señor te espera con los brazos abiertos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, escuchamos a Moncho, un homenaje a este Moncho, un gran timbalero que había fallecido y le hicieron esta composición. Y ya que escuchamos este Moncho, hace referencia a alguien que se llamaba Don Ramón. Les voy a compartir un temita que se llama Don Ramón y es muy sabroso. Les voy a compartir, no sé si es Don Ramón el del Chavo del Ocho, pero es un temita muy sabroso y ahí les comparto que yo soy fanático al Chavo del Ocho y más a Don Ramón. Gran comediante que yo sé que a muchos nos ha hecho reír. Entonces ahí les comparto este temita, no es de esta carátula, pero lo vamos a compartir. Paseando por Cartagena Me encontré con Don Ramón Venía con su morena Don Ramón Hablamos de muchas cosas Caminamos sin temor Doblamos por una esquina Salimos a un callejón En esta forma señores Se hizo este guaguancón Con sabor de mis amores Aquí se los brindo yo Bueno, veníamos por un callejóncito de esos chéveres Felipe Semberman Venía Ramón El Diablo Y Mayoyo Ahí nada más Zonas Para que baile mi rumba Don Ramón Oye que rico son Don Ramón Vamos, Ramón, Ramón Don Ramón Ven a gozar mi rumbón Don Ramón Ven a gozar mi rumbón Don Ramón El Diablo El Diablo Don Ramón El Diablo El Diablo Don Ramón El Diablo Oye que rico son Don Ramón Don Ramón Don Ramón Don Ramón ¡Vaya! Cuidado Don Ramón De la gorda y la flaca El que no debe la renta Víctor de Real El Diablo El Diablo De Gata Hay nada más Resorte Rompelo Dionisito Rompelo Descansa Sorba Oye Pacho La Coca-Cola Ahora Ahora Don Ramón 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 Don Ramón, Don Ramón, Don Ramón, Don Ramón. Don Ramón, Don Ramón, Don Ramón, Don Ramón. Bueno, ahí teníamos a Don Ramón Gran personaje Quién sabe si hablarán de Don Ramón el del Chavo No creo, debe ser algún percusionista Bueno, seguimos aquí Vamos a programar este temita De Eddie Palmieri Que hace rato no lo escucho Pueden decir que es comercial No sé, ustedes ya opinarán Pero es un temita muy Sabroso y es escuchado Y de Eddie Palmieri Una belleza de canción Entonces, suena aquí en el barril Salsañeja ¿Por qué han de meterse en mi vida? Si yo no me meto en la vida de nadie Porque ha de ser Que humanidad Lo que tú haces Cómo tú vives Todo lo quieren saber Es lo que tú haces Cómo tú vives Todo lo quieren saber Eta Que humanidad Que humanidad Oye, mira cómo dice Yo te lo voy a explicar, caballero Que humanidad Que humanidad Que humanidad Si yo levanto una herida Te la quiero mandar Mandar Sores, sores, sores Que humanidad 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 ¡Humanidad! 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 Qué humanidad, que como quiera que tú vives, tú la tienes que pagar, caballero. Qué humanidad, qué humanidad, me mete allá, me mete allá, me mete allá, qué humanidad, qué humanidad, qué humanidad, qué humanidad. Si yo levanto una jefita, me la quieren pagar, mandan sol, que son qué humanidad, qué humanidad. Bueno, ahí teníamos. Qué humanidad de Eddie Palmieri. Bueno, vámonos con este temita que hace rato no escucho. Recuerden que esta serie de discos Salsa Brava para Bailar tengo 37 seleccionados con más de 100 canciones. Entonces ahí se pueden imaginar que tengo más de 3.700 canciones para programar. Seleccionando pues algunos temas, ya llevamos una transmisión de una hora larguita. Entonces estoy seleccionando lo más añejo posible de estas carátulas para poderla transmitir con ustedes. Acá en el barril Salsa Añeja, desde la ciudad de Ibagué. Recuerden que acá hay salseros añejos, que nos gusta el ritmo de golpecito sabroso. Entonces acá me pueden encontrar mi gente. Entonces vamos con este temita de Ráfila y Bitcoin la Selecta. Que vengan todos los envidiosos que se ponen a criticar. Que yo le voy a quemar esas lenguas pa' que no puedan hablar. Por más que quieran echarme al suelo lo que se va a demostrar. Yo lo reto, yo vengo a ganar. En esta vida que vale la envidia. Deja que otros también sean dichosos. ¿Por qué lamentas cuando aquel progresa y no te esfuerzas por ser lo que quieres ser? Y quieres fama con todo tu empeño y verás luces en todos tus sueños. No pierdas tiempo, que estás envejeciendo. Y aún no has logrado conseguir felicidad. Oigan, señor, y déme su opinión. Yo vine a ganar, yo vine a acabar, opiniste ahora si dije verdad. Oigan, señor, y déme su opinión. Yo vengo temando, cortando limatos, tumbando lenguas a los que hablaron de mi canción. Óyelo. Oiganme, señor, y déme su opinión. Deja la envidia y la falsedad y que los otros vivan en paz. Oiganme, señor, y déme su opinión. Oiganme, señor, y déme su opinión. Si estoy aquí es porque he luchado y tú pensabas que era un fracaso. Oiganme, señor, y déme su opinión. Somos ahora nueve potencias, esta es la esencia de la celeta. Oiganme, señor, y déme su opinión. ¡Zumbaya! Oiganme, señor, y déme su opinión. Oiganme, señor, y déme su opinión. Oiganme, señor, y déme su opinión. Oígame señor, oígame señor Bueno, recordándoles que aquí escuchamos Salsa Ñeja Salsa del golpe para el bailador Bueno, vámonos con este tema No los demoro mucho hablando Vamos a escuchar este temita sabroso No los demoro No los demoro mucho hablando 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 Hora y 24 minutos de transmisión Seguimos aquí en sintonía Rogando que no nos vayan a silenciar acá el video Vámonos con este tema, vamos con este tema, vamos con este tema de cabo y su salsa Recordándoles que estamos aquí con el libro, de la ciudad de Ibagué para todo el mundo la mejor salsa de golpe oye con cero si pasas por el trope déjame allá que voy a gozar oye corazón señores llegó la salsa y también el guaguangó señores llegó la salsa y también el guaguangó pa' que bailen los salsomanos en la fiesta del solar el ritmo que está de moda hoy en toda la capital pa' que bailen los salsomanos en la fiesta del solar el ritmo que está de moda hoy en toda la capital ¡Echale a la salsa! ¡Uh! señores llegó la salsa y salta con guaguangó salsa rica, salsa buena báilala con guaguangó señores llegó la salsa y salta con guaguangó oye chinita bombón pa' allá oye chinita bombón pa' que abenagosa señores llegó la salsa y salsa con guaguangó que nadie comprende lo que sufro yo lloro que ya no puedo solloza ¡Uh! ¡Sube corazón! báilala con amor salsomanos ¡Echale a la fiesta! ¡Echale a la fiesta! ¡Echale a la fiesta! ¡Echale a la fiesta! porque la rumba si está buena y yo lo canto mi rico guaguangó señores llegó la salsa y salsa con guaguangó oye lo bien oye lo bien gozoso yo te traigo en mi ritmo sabroso señores y salsa y salsa con guaguangó bueno acabo y su salsa escuchamos ahí que temita de golpe tan sabroso este tema es este tema es excelente tema ahí vamos bueno ya saben que si quieren tener este disco me escriben yo con mucho gusto se lo he roto mi gente tírame la toalla mi hermano que no puedo más tírame la toalla mi hermano que que yo no puedo más con esta sofocación con esta incomodidad con esta sofocación con esta incomodidad tírame la toalla mi hermano que que yo no puedo más no puedo más no puedo más que me tiren la toalla no puedo más pa' que digan sola valla no puedo más no puedo caminar no puedo más mis pies ya cansados no puedo más mi frente sudada no puedo más si quiero llegar no puedo más tírame la toalla no puedo más que yo no puedo más no puedo más con tanta sofocación no puedo más con tanta incomodidad no puedo más la toalla no puedo más la toalla no puedo más no puedo más no puedo más tírame la toalla tírame si me tiran la toalla te juro que yo sí, sí, sí voy a llegar tírame la toalla tírame gracias a él que me la tiró Ricardo, Octavio y Altemar este pago sea de verdad tírala que tírala tírala pa' acá que digan solito valla que la calle dura yo no puedo caminar me van a tumbar si te paras en la esquina alguien te quiere tumbar tírame la toalla mi hermano que yo no puedo más excelente versión la toalla de Junior González bueno los dejo con este otro temita sabrosito el sexteto juventud hace mucho tiempo me quería cantar algo diferente que no fuera igual guajira con son es muy sabroso pero lo que traigo es guajira son pero lo que traigo es guajira son guajira son guajira son guajira son bailando como lo bailo yo esto es pachanga con guajuanco esto es pachanga guajiranco Guajira y son, bailando como lo bailo yo Lo baila raza en la puta el pie, lo goza carmen, que bueno es, que bueno es Guajira y son, bailando como lo bailo yo Que sabroso baila, Guajira, sabroso goza, Guajira y mi son Guajira y son, bailando como lo bailo yo Traigo saoco, saoco rico, para que no se espio meleco Guajira y son, bailando como lo bailo yo Guajira y son, bailando como lo bailo yo ¡Ay, labroso! Guajira y son, bailando como lo bailo yo Esto es pachanga con guaguancó, esto es pachanga guajirancó, guajirancó Guajira y son, bailando como lo bailo yo Lo baila raza en la puta el pie, lo goza carmen, que bueno es, que bueno es Guajira y son, bailando como lo bailo yo Que sabroso baila, Guajira, sabroso goza, guajira y mi son Guajira y son, bailando como lo bailo yo Traigo saoco, saoco rico, para que no se espio meleco Guajira y son, bailando como lo bailo yo bueno si el barril salsa añija programando la mejor música para el bailador vámonos con este temita como una luz del cielo así vendrá orando y velando ya lo verás todo aquel que crea y ande en la verdad una luz del cielo lo arrebatará cesarán los llantos no habrá más dolor ni tampoco verla reinar el amor 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 tu no es como el que empezó en el jardín que le dé que rabide mi corazón que termine este dolor ven y ciega tú ven dime que ya el tiempo se cumplió amor 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 tu no es como el que empezó en el jardín que le dé que cuando dios hizo el edén y su adán lleva también le di un poco de su amor pa que amara como es que vive amor 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 tu no es como el que empezó en el jardín que le dé que lo dijeron los profetas que no tuvieran temor que no provocaran ira porque en ir era feo amor 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 tu no es como el que empezó en el jardín que le dé amor 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 tu no es como el que empezó en el jardín y los alunos amor 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 Amor, amor, amor puro es Amor, amor, amor puro es Esperamos que nos apoyen y compartan Leen manito arriba Y vamonos con Dax Pasem En la tumba de Roberto y de Chino Oiganle trombo que están sonando Parece que tú puedes gozar Mira mi ritmo bongo Oigan el ritmo que están sonando Parece que tú puedes bailar Mira que rico está mamá Oiganle trombo que están tocando En la tumba de Roberto y de Chino En la tumba de Roberto y Chino En la tumba de Roberto y Chino En la tumba de Roberto y Chino Que le traiga el cuo uo co Oigan bien el sonero Ay pero que bueno Si tú quieres guardar chan Ven conmigo pa' fascinar Yo traigo mi cuo uo co De Roberto y de Chino En la tumba de Roberto y Chino En la tumba de Roberto y Chino Ay mira que rico Sabrosito mamá Juega Yo voy a la distinta historia Bien sincerra En la tumba de Roberto y de Chino Oiganle trombo que están sonando Parece que tú puedes gozar Mira mi ritmo bongo Oigan el ritmo que están sonando Para que tú puedes bailar Mira que rico está mamá Oiganle trombo que están tocando En la tumba de Roberto y de Chino En la tumba de Roberto y 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 Chino En la tumba de Roberto al chino Que le traiga el cuahuacó Óigame en el sonero Ay, pero qué bueno Si tú quieres guarachar Ven conmigo pa' fascinar Yo traigo mi cuahuacó De Roberto y de Chino En la tumba De Roberto al 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 chino África África Ritmos añejos Aquí en El Barril Bueno, ahí sonaba Dax Paxen con su tema La Tumba Un tema sabroso Terminando como en bomba Como en guaguancó Eso tiene de todo Seguimos con estos temitas Que nos hacen vibrar la mente Nos dan ganas de bailar Y yo acá sin poder bailar Vamos a ver Vamos a ver qué sigue acá con este temita Vamos a buscar acá Bueno, vamos a irnos con Ray Pérez Uno de mis favoritos Excelente Venezolano Oye Oye Como me están criticando Oye, a los que no les gusta trabajar Los que no les gusta trabajar El que no tiene mujer Ni hijo que mantener Por eso a mí me critican Los que no tienen que hacer Oye, como me están criticando Los que no les gusta trabajar El que no tiene mujer Ni hijo que mantener Por eso a mí me critican Los que no tienen que hacer Oye, oye Mucho marrino No puede caminar Si no es tuve chocolate Y no come El problema de la vida Es andar por el mundo Como un pagadoto Ay, no, no, no No puede caminar No, no, no 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 No, 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 no Mucho marrino No puede caminar Si no tome chocolate Y no tome pan Muchacho barrigón Aunque no pague chiquito Mira, mira Que maracuchito Mucho marrino No puede caminar Si no tome chocolate Y no come pan Es un problema Muy racial Muchacho barrigón No puede caminar Y no tome pan Muchacho barrigón Seguimos aquí en sintonía Seguimos aquí en sintonía Buscando más selección de canciones favoritas Vámonos con el sexteto juventud Dedicando este homenaje A la isla de Puerto Rico Y recordando a San Juan Río Piedra Y hay bonito Dedicando este homenaje A la isla de Puerto Rico Y recordando a San Juan Río Piedra Río Piedra Y hay bonito Pacagua me voy compay Porque quiero guarachar Y luego me voy pa' Ponce A casa de Doña Monce a gozar Y luego me voy pa' Ponce A casa de Doña Monce a gozar A casa de Doña Monce a gozar De Venezuela su hermano Que la quiere conocer Y luego me voy pa' Ponce A casa de Doña Monce a gozar Pa' Puerto Tierra señores Y también pa' Bayamón Le canto Le canto a Caguacombay Oigan bien mi inspiración Y luego me voy pa' Ponce A casa de Doña Monce a gozar Y luego me voy pa' Ponce A casa de Doña Monce a gozar A casa de Doña Monce a gozar A casa de Doña Monce a gozar Y luego me voy pa' Ponce A casa de Doña Monce a gozar Pa' Rio Cataño compay A casa de Doña Monce a gozar Oigan y luego voy a San Juan A casa de Doña Monce a gozar Un lecho van a preparar A casa de Doña Monce a gozar Y luego me voy pa' Ponce A casa de Doña Monce a gozar Y luego me voy pa' Ponce Bueno ahí lo tenían Que golpe tan sabroso con ese temita de a Puerto Rico me voy Seguimos aquí disfrutando Relajados, con buena música Lo añejo es muy bueno Lo clásico no pasa de moda Entonces seguimos acá disfrutando de la buena melodía Que programan en donde Aquí en el Barril Salsa Añeja Entonces no se olvide compartir Manito arriba Suscríbanse al canal Para que esto siga creciendo mi gente Cuando tú quieras tener De una mujer el amor Cuando tú quieras tener De una mujer el amor Dale siempre buen parné Y un poquito de calor Dale siempre buen parné Y un poquito de calor Que mala son Que mala son Que mala son Cuando no nos dan Que buena son Que buena son Que buena son Cuando sí nos dan Toda la mujer chiquita Tiene grande el corazón Toda la mujer chiquita Tiene grande el corazón Y el hombre cuando es celoso Es de corta inspiración Y el hombre cuando es celoso Es de corta inspiración Que mala son Que mala son Que mala son Cuando no nos dan Que buena son Que buena son Que buena son Cuando sí nos dan Dice el sabio Salomón En el versículo 3 Dice el sabio Salomón En el versículo 3 No hay hombre que amor no pida Ni mujer que amor no dé No hay hombre que amor no pida Ni mujer que amor no dé Que mala son Que mala son Caballero Que mala son Cuando no nos dan Que buena son Que buena son Que buena son Cuando sí nos dan Si nos tratan Con halagos Despreciamos su querer Que si nos tratan Con halagos Despreciamos su querer Pero si nos caen a palo Es una buena mujer Pero si nos caen a palo Es una buena mujer Que mala son Que mala son Que mala son Cuando no nos dan Que buena son Que buena son Que buena son Cuando sí nos dan Que buena son 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 Que mala son Que buena son Que buena son ¡Ay, qué buenas son! Bueno, acá en el Barril Salsa Añeja programamos todos estos ritmos, guaguancó, son, pachangas, bugaluz. Entonces seguimos acá en sintonía, recuerden que estamos programando temas del disco número 1. Acá pues en este disco no hay bugaluz, ya en el disco 2 pueden haber uno que otro, entonces habrán chachachas. Entonces estamos programando lo mejor del disco número 1, los temas pues menos comerciales porque en este álbum hay unos temas comerciales. Entonces seguimos aquí en sintonía en el Barril Salsa Añeja. Y a medida que vamos avanzando de discos vamos mirando que hay temitas bien rebuscados. Hay temitas que ni se encuentran en las redes sociales. Se está quemando el infierno porque el diablo se murió. Que llamen a los bomberos, un angelito gritó y dice de allá San Pedro, el diablo la pata estiró. Y dice de allá San Pedro, el diablo ya se achicharró. ¡Diablo! Se está quemando el infierno porque el diablo se murió. A los bomberos nos llamo yo porque el diablo se achicharró. Se está quemando el infierno porque el diablo se murió. Dile a San Pedro que voy a pie, me dio una brincha pa' cogerle el tren pa' Mayagüez. Se está quemando el infierno porque el diablo se murió. El diablo ya se murió y de eso me río yo. Se está quemando el infierno porque el diablo se murió. ¡Allá! Se está quemando el infierno porque el diablo se murió. Se está quemando el infierno porque el diablo se murió. Se está quemando el infierno porque el diablo se murió. No le echen agua, no le echen rum, porque el diablo ya se murió. Se está quemando el infierno porque el diablo se murió. Vele, ven, ven, vamos a correr. Se está quemando el infierno ya, oye, ven, ven. Se está quemando el infierno porque el diablo se murió. A los bomberos ya, oye, ven, ven, ven. A los bomberos no llamo yo porque el diablo se achicha rojo. Se está quemando el infierno porque el diablo se murió. Sí. Bueno, sí. bueno amigos qué bonito es compartir esta melodía con ustedes ya llegamos a las dos horas programando estos temas esta selección de temas entonces es muy satisfactorio poder compartir con ustedes esto sin ánimo de lucro lo hago porque me gusta escuchar melodía en vez de estar escuchando la solo hago pues mis vídeos y más adelante iré y vean yo programé estos temas la selección de temas son temas pues que hay que revivir hay que salirnos de lo comercial y poder compartir estas canciones invito también a los programadores a los dj pues que alguno de estos temas son de su agrado y según se preste la ocasión para compartirlos en una salsoteca en un evento entonces con este fin lo hago el que quiera estas canciones los las pueden tener créanme que es no más que me escriban que apoyen acá el canal del barril salsa añeja y con mucho gusto yo les voy a compartir estos temitas seguimos acá con la buena música del barril salsa añeja oye me cago que quiere la niña el trabuco que quiere la niña la niña no quiere nada que quiere la niña que le compro un cadilá la niña la niña no quiere nada que le compro un par de zapatos cuando siento un buen rumbo la mente se le alborota la mente se le alborota y ella se me vuelve loca loca que quiere la niña la niña no quiere nada que le compro un par de zapatos que le compro un cadilá que quiere la niña la niña no quiere nada la niña de la ventana sigue como de mal que quiere la niña la niña no quiere nada que quiere un día la luna ni montar en cadilá que quiere la niña la niña no quiere nada oye yo no sé lo que quiere la niña si la llevo para la luna me dice que lo que quiere un cadilá la niña no quiere nada que le compro un cadilá que quiere la niña la niña no quiere nada que le compro un par de zapatos que le compro un cadilá En serio de la niña, ¿quién lo podrá averiguar? ¿Qué quiere la niña? La niña no tiene nada. ¿Qué quiere la niña? La niña no quiere nada. Si escucha la rumba mía, se resiste a Guadalchara. ¿Qué quiere la niña? La niña no tiene nada. Cuá, 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 qué risa me da caballero, la niña no quiere nada. ¿Qué quiere la niña? La niña no quiere nada. Bueno, ¿y será que sí encontraron y sí investigaron qué quería la niña? Porque no quería nada, estaba revelada. Bueno, seguimos aquí en sintonía desde el barril Salsa Añeja. Vamos con este temita colombiano del gran Michi Sarmiento. ¡Gracias! 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 Bueno, sí, seguimos aquí escuchando, mi gente, la buena melodía. En el barril, salsa, añeja Bueno, este temita es uno de mis favoritos Esta orquesta, pues La verdad yo empecé escuchando esta orquesta Pues lo comercial Le estoy hablando de Wayne Gorbea Tienen unos temas Que si pueden investigar Excelentes Lo más conocido de ellos Pues es la versión del yo-yo Estamos en salsa Pero tienen una cantidad de temas Que se los recomiendo Ya en los otros álbumes Los vamos a escuchar Porque yo tengo buena selección Como decía El pianista Wayne Gorbea Ellos no tocan salsa monga Salsa sabrosa Picante para el bailador Entonces vamos con este temita Titulado Los rumberos del gran Wayne Gorbea Excelente músico Excelente el estilo Eso es lo que me gusta Hay de donde escoger La salsa es Hay harta variedad para escoger Entonces lo mío es Esto Lo añejo El golpecito sabroso Nada más el sonido Ese sonido añejo Uff El que lo escucha Y comprende Me entiende Ven, 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 rumbero Para que goce la rumba Ven, 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 rumbero Para que goce la rumba Y después Tú no me digas Que no te invito a la rumba Y después Tú no me digas Que no te invito a la rumba Ven, 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 rumbero Para que goce la rumba Ven, 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 rumbero Para que goce la rumba Y después Tú no me digas Que no te invito a la rumba Y después Tú no me digas Que no te invito a la rumba Rumpero soy Óyeme, rumperito Rumpero soy Oigo que soy rumpero Rumpero soy Le canto a las mami Rumpero soy Le canto con un sabor Rumpero soy Pero que rumbita buena Rumpero soy Baila como un vacilo Rumpero soy Tumba pa' aquí Tumba Pero soy La rumbita buena Rumpero soy Porque soy rumpero Rumpero soy Si te lo digo yo Pero soy Y mientas lo que te traigo Pero soy Vean nomás ese piano Como suena de sabroso Para acompañar en bongo Un saludito para mi hijo Ismael Educándolo Educándolo Un saludo para Nana Que está trabajando allá En estos momentos Un saludo para ella Que dio la bendiga Que le va muy bien En el trabajo Seguimos en sintonía Acá con el piano De Wengor Vea Para que vea Para que vea Oiga ese bongo El mambo El mambo Sube la campana Un saludo para mi hijo Ismael Un saludo para mi hijo Ismael A caballo Mambo Para que vea Para que vea Para que vea Conga 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno mi gente y con este temita me despido. El último tema del disco número 1. El disco, el tema número 161. Nos vamos con este temita del combo Miami Brass. Vamos con el escorpión. Un saludo. Dios los bendiga. De parte del barril Salsañez acá desde la ciudad de Ibagué. Espero que hayan disfrutado esta segunda programación. Ya la próxima programación de pronto es mañana o la otra semana. Vamos a empezar a escudriñar el disco número 2. Los temitas de este disco seleccionados a mi gusto. Vamos a escudriñarlos, vamos a escucharlos, vamos a compartirlos. Entonces un saludo. Espero que la hayan pasado bien con esta melodía. Ahí queda. Espero que no nos la van a silenciar. Recuerden que esto es sin ánimo de lucro. Por eso hago estas pausitas para no botar los temas de corrido. Recuerden que hasta ahora estoy iniciando con estas transmisiones. No soy un profesional transmitiendo, pero ahí estoy programando. Lo hago porque me gusta, porque me nace, para que quede ahí la transmisión. Entonces, ahí les dejo mi gente el escorpión. De tan delgada que es, todo lo tiene postizo. Y ayer la pillé por un hueco. Y es un fleco lleno de tareco. Un vecino entrañador que insiste. Matando tontuficada la humanidad. Por eso escorpión a ti te dicen. Con esa garpa venenosa de marda. Tú eres la reencarnación de Eva. Sembrando las manzanas de la maldad. Disfrazada de angelito a mi viniste. Y vampiriza resultaste en el amor. Disfrazada de angelito a mi viniste. Y vampiriza resultaste en el amor. Escorpión. Escorpión te llamo yo. Porque tú matas con tu pica. Escorpión te llamo yo. Porque tú matas con tu pica. Viniste a matirizarme y acabar. Oye con mi existencia mira mamá. Escorpión te llamo yo. Porque tú matas con tu pica. Bájate de este caballo, oye, que yo te voy a poner a gozar, oye bien Escorpión, te lloro yo, porque yo mato con tu pica Bueno, feliz fin de semana y los que están en Medellín que la pasen sabroso Hoy 20 de abril, en el concierto de las leyendas vivas de la salsa Quería estar ahí, pero bueno, ya llegará el día en que disfrutaré de las orquestas de este nivel en vivo Dios los bendiga a los que están allá en Medellín A Carlos Páez, de acá de la ciudad de Ibagué, Salsero Bañejo Él está allá en el concierto, va a estar allá presente, un saludo para ellos Y para toda la gente de aquí de la ciudad de Ibagué, Salseros Amigos Fleco, tú mata con tu pica Que se pilla por un hueco, oye, y era un fleco lleno de tareco Fleco, tareco, tú mata con tu pica Si tú vas, oyes, a Puerto Rico, verás que lo tiene todo potito Fleco, tareco, tú mata con tu pica Y a María el Chico la pilla por un hueco Y era un fleco, fleco, fleco ¡Gracias!